¡Eh! ¡Párense, palestianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como mediocampista, en esa zona del campo tienes que ser perfecto y tiempista y no te puedes permitir ciertos errores que te pueden llevar a la tumba del fútbol. Es por eso que aquí nosotros te vamos a decir 5 errores que comenten todos los mediocampistas y cómo resolverlos. ¡Córrela! Uno de los errores más comunes de los mediocampistas y que nunca debes de cometer es cuando recibes el balón, tratar de conducir, tratar de llevarte a 30 mil jugadores, hacer como que das mil vueltas para ver que parece que estás pensando pero simplemente no estás haciendo nada, como por ejemplo. Eso no sirve absolutamente de nada. No estás haciendo nada, tus jugadoras están haciendo que se muevan en vano y simplemente no prospera la jugada. Lo más sencillo es que tienes que hacer esto. Y das un maldito pase sencillo para tu jugador, fuerte y claro. Échale coco, papá. Otro de los grandes errores es que cuando te dan el balón te quedes estático y no sepas absolutamente nada que hacer. Que te la quedes ahí, enfrente de ti, pensando a ver qué vas a hacer. Eso te va a dejar a la merced de todos los rivales más o menos así. Eso está completamente mal hecho. ¿Por qué? Porque como ya te lo dijimos, vas a quedar a la merced de todos los rivales. Lo más común que tienes que hacer es hacer una recepción orientada para alargar la jugada, orientarte el balón y saber qué hacer en la siguiente jugada. Más o menos de la siguiente manera. Con eso simplemente vas a ganar espacio, vas a saber qué hacer y vas a verte mejor que solo si te quedas parado. Otro error común que cometen los mediocampistas es que siempre tienen la mirada hacia abajo. Es que siempre están viendo hacia abajo, viendo hacia el balón y no ven hacia arriba, hacia el panorama. Nunca abren su mente como por ejemplo. Como pudieron ver, yo ya perdí un tiempo ahí. Yo viendo hacia abajo ya perdí el tiempo. Lo que tienen que hacer y la solución es que tienen que espejear. Tienen que espejear a todos lados, tienen que ver la visión del campo para que puedan pensar rápido y dar ese pase rápido. Y das el pase sencillo, das el pase rápido y tú vas a quedar como un crack en la cancha para que tú y tus compañeros alcen a la gloria. Algo de lo más común que puede pasar en el terreno de juego es que un mediocampista comete el error de quitarse el compromiso. Es decir, que cuando recibe el balón no tenga los suficientes pantalones para hacer otra jugada, sino que simplemente la devuelve a la persona que se la dio. Más o menos de la siguiente manera. Eso es simplemente no querer hacer las cosas, no querer tomar riesgos y irte a la fácil. Así que debes tener más cerebral, tener mejores pantalones y sobre todo saber qué hacer en la cancha. Eso solo se logra teniendo mucho valor en el terreno de juego. Y por último, otro de los errores que se ven dentro del fútbol, ya sea amateur profesional o cualquier otro campo del mundo, es que hacen las cosas fáciles, las hacen difíciles. Es decir, que dan un pase sencillo, pero lo hacen más difícil con el taco de tres dedos, con el hombro, lo que sea, como lo vamos a ver a continuación. Ese es un error común, ya que lo que pueden hacer es recepcionar orientadamente hacia el otro lado y dar el pase sencillo. ¿Cómo lo vamos a ver? Y tan sencillo como eso, te da hajas de tanta amarrullería, tanto cosa, das el pase sencillo, te ves bien en la cancha incluso, en vez de dar taquitos porque eso no se ve bien, ni para los visores, ni para la afición. Muchísimas gracias, nos llegamos al final del video de esta semana. Esperamos les haya gustado, les haya encantado y hayan aprendido de esos errores que no deben de cometer en el medio campo. Si les ha gustado este video, por favor denle like y suscríbanse, además de darle a la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo en este hermoso canal. Please, babies. Para alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo las redes sociales del canal para que ustedes vayan y le piquen y le den a seguir porque estamos subiendo contenido crema de la buena. Además de seguir nuestras redes sociales individuales y en TikTok porque la estamos rompiendo en grande papá. La vida es un chistoso 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 chistoso. Bye. Arigatoso, Arinami.